Amigos segunda película de este segundo día en fancine nos hemos visto Venus de llama balagueró una apuesta por el terror clásico en cuanto a forma en cuanto a lo académico en cuanto a cómo se ve la película y digamos nos encontramos con el personaje de Esther Espósito que pues ha hecho un chan wake con uno de los malosos de una discoteca donde trabaja tema drogas y todo esto y vemos como para escapar de todo ello va a la casa de su hermana la que no ve de hace años y que tiene una niña su sobrina descubrimos más o menos a lo largo de la película que en ese edificio Venus no de Villaverde pues las cosas no van muy bien parece que hay los temas de posesiones temas raros casos que no se resolvieron gente que desapareció pero bueno la película camina no un poco entre esa trama de pilla pilla de encontrar al personaje de Expósito y esta cosa sobrenatural que avanza más bien de mitad hacia delante de la película la película está excelentemente fotografiada siempre las películas de balagueró hay una ambientación excelente siempre utiliza el mismo director de fotografía de red Pablo Rosso creo que se llama y es muy 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 cinematográfica yo creo que es la vuelta del balagueró al tono más cinematográfico en cuanto a cuadres en cuanto a texturas en cuanto a luz y nos encontramos siempre esa heroína también de las pelis de balagueró de las scream queens de las pelis de terror que siempre termina igual no como llena de sangre y con el mismo top así blanco no es curioso yo me he dado cuenta me di cuenta al final y hostia otra vez sí 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 la típica scream queen de manual y yo creo que lo que le falta a la película es más consistencia en cuanto a los personajes en cuanto a los diálogos algo que siempre a veces ocurre en el cine de terror que está muy bien el cascarón y está muy bien la puesta en escena la textura la ambientación pero lo que pasa entre los personajes las conversaciones las escenas entre ellos pues cojea yo rescataría también hay unas señoras maravillosas que probablemente paco plaza les hubiera dado más chance en la mejor herencia no de la comunidad y en este caso en el cine de terror pero en este caso se quedan a medias no destacaría mago y mira lo comentamos con compañeros anteriormente mago mira excelente actriz de teatro la pose la estampa lo que transmite no y esta cosa también del home invasion en este caso del building inversión de este edificio que al final hacia la parte final vemos como pues un festival no yo creo que se nota mucho que la película está producida por alex de la iglesia porque si parece más un final de alex de la iglesia porque porque la película va en un tono de las cosas más académico más suave vamos a llamarlo así y acaba pues en un para mí un despropósito es muy despropósito al final es un desbarre absoluto no pasa nada con los desbarre eso no tiene por qué ser más no es malo pero yo creo que sí es malo cuando la película parece que es una cosa y de repente cambia el tono a cosas casi inverosímiles no hay a cosas de un poco absurdas incluso pero yo no creo que cambie el tono hacia el final sino que en ningún momento termina de trabajar no porque tú lo contabas al principio no de esta chica que está como es como bailarina no de una discoteca que las persiguen unos mafiosos porque robotas un argumento rollo pues trilla un cine de mafiosos de thriller que luego luego tenemos la historia de la madre con la niña así como de drama que pero también hay una especie de ente no que las estaba causando problemas que no acaba de cuajar es decir todo eso no está en el sitio ni en otro no está no está colocado bien de los pasajes no no hay un desarrollo no hay un cambio sutil sino que literalmente cada escena es de un género diferente o sea vamos entre esta la historia de esta gente mafiosa no que está persiguiendo a los protagonistas que es como parece otra película completamente parece un poco más de la de la de esa cosa más de género gángster que el mezcla pero aquí yo creo que pero luego la siguiente escena de repente estamos en el edificio y es como una peli de terror con un susto claro pero luego resulta que cambia y es un drama y yo lo he notado mucho sobre todo en la música que creo que el compositor se habrá tenido que volver loco porque literalmente se ha cambiado entre escena y escena del estilo de la música es muy brutal y llega un momento en el que no sabe sobre todo hacia el final sí qué tipo de qué película estamos viendo de qué va esto es un drama con tinte fantástico es un thriller con horror con casquería pareció un thriller que luego se convierte en horror no sabes si tomarte en serio porque claro estás viendo partes de dramas pero para tres que son de humor negrísimo y no sabes si tomarte la en serio y te deja como muy muy descolocado y bueno y al final es como si el cine de serie z black exploitation gore pero tampoco llega a ser totalmente satisfactorio dentro de todo inverosímil porque yo tengo un problema con la escena de las pastillas al final es que no no la entiendo bueno la escena de las pastillas no morir son las pastillas creo que que es lo que le pasa a balagueros muchas veces que se queda en la medianía que no apuesta a todo que si vas a tope pues venga vamos a hacer crank que lo ha hecho o sea a mí me en ciertas cosas hay mucha reminiscencia de reminiscencia de otras pelis de balagueros en algunos momentos quería estar viendo red en otros momentos darkness esos pasillos alargados pero no llega a ser ninguna de esas películas no 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 me hago no sé no sé cómo digerir todo eso le falta el punch le falta ahí como que me pegue y porque todos los elementos son magníficos bueno y también hay momentos de ridículo o sea hay momentos donde ves ves si frase bueno incluso en las partes más intimistas y tal y los diálogos más que no son son antinaturales o sea hay una en concreto cuando realiza la niña niña recoge tus cosas y nos vamos como vale se lo está diciendo una niña de cuatro años que quieres que haga la maleta de ella no sé se le llaman por sus nombres o cosas como si no se conociera constantemente o sea eso es una pena porque es lo que decimos no acaba de ser nada la película o no acaba de mirar puramente a un género y hacer disfrutona en la sala se han oído risa consistente claro pero otra vez se han oído risas raras hay momentos hay momentos donde yo creo que la intención no era que la gente se riera y pero como no sabemos en qué película llamamos un humor accidental por así decirlo entonces es como raro entonces bueno en ese sentido yo yo me uno a la fiesta o sea yo incluso eso lo llevo a disfrutar no tomarme en serio porque al final ya yo creo que es evidente o no que al final de todo ya no sé qué pensar pero en uno cuando explota algo como dicen no cuando explota todo dice venga esto es una fiesta esto hemos venido aquí a jugar no a reírnos el problema es eso que de esa cosa sosegada de escase suspenso psicológico de repente es fiesta y es como no hay una transición y luego vuelve a un drama algo no sé en fin por lo interesante que era ese décimo piso amigos ese décimo piso hay incluso el momento de reír no si cuando llega cuando cuando salía ahí parda en el edificio no sé si estoy metiéndome en el spoiler pero hay un movimiento la señora bondage vamos a decir la señora bondage daba mucho más también ya lo veréis lo que nos referimos te esperabas al final o algo había algo raro ahí o sea existe lo esperas pero sobre todo acá acaba muy chufa para mí acaba muy el final es horroroso final 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 es como en las revelaciones del guión son un poco entiendo porque es por la alusión a venus a la mitología pero queda un poco como como plasta y como algo te hay algo que creo que sí podemos contar que la película desde el principio se establece como que ha aparecido un planeta de la nada y va como destacar va se acerca a la tierra y está como que va a hacer un eclipse pero 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 en mitad de todo eso o sea eso no vemos que aparecen las noticias así en alguna tele pero pero la gente sigue haciendo vida normal la trama sigue adelante como si eso no tuviera nada que ver a comer churros lo que pasaba lo que pasaba en melancolía de bontrier que poco la gente se volvió a lo que es lo que pasaría realmente no viene aquí no sea un planeta y aquí es como como que nadie se lo cree o sea es como que no es importante para la trama pero sí porque al final parece que sí que tiene algo que ver y no es otro elemento hay más que en ese ese pastiche raro que no sé quizás de lo loco que es todo si hubiera estado bien cocinado hubiera estado bien hecha la mezcla y más apretado a lo hubiera claro tendría que haber sido pero claro no sé no sé qué tipo de película querían hacer o si en cierto punto dijeron esto no no nos vamos a intentar no tomarlo es muy en serio en el peor de los sentidos resulta una peli mainstream en el peor de las acepciones que no es malo una película mainstream entenderme pero como una película media de viernes por la tarde que olvidarás dentro de dos semanas para mí para mí todos estos son opiniones habrá gente que le habrá encantado pero a nosotros pues no nos ha convencido por eso no porque apunta muy buenas maneras pero luego se queda ahí a medias una curiosidad una pero vamos también para efectiva de cine fantástico o sea que yo creo que balagueró las últimas pelis desde mientras duermes quizás la última no ha vuelto a hacer yo pensaba que iba a haber algo rollo darkness y yo creo que no sé si volverá a ese tipo de cine pero a mí me encantaría verle en un cine de género de terror serio y clásico y clásico terror psicológico pero pero creo que no sé también al unirse con con alex de la iglesia la producción pues bueno está un poco de brujas de sacar la murdi cosas sino que se va un poco más para ese lado no sectores finales desbarrantes vamos a decir amigos nada seguimos aquí en fancine nos quedan peliculones manticora decision to live estar atento a las redes ponemos muchas cosas en twitter en instagram suscribiros like todo eso nos ayuda muchísimo nos vemos en un próximo vídeo diamantes de billoni adiós un próximo vídeo